Dos grandes misterios dominan nuestras vidas, el dinero y el amor. ¿Qué es el amor? Es una cuestión que ha sido largamente explorada en libros, en canciones, en películas y en televisión. Pero no se puede decir lo mismo sobre la cuestión de qué es el dinero. No es de extrañar que las teorías monetarias no hayan generado ninguna película taquillera. Pero que ni siquiera se haya mencionado en las escuelas es algo que debe ser analizado con detenimiento. Para muchos de nosotros, saber de dónde procede el dinero puede ayudar a afrontar el mito de la creación del dinero y la emisión del papel moneda. Lo que mucha gente cree es que el dinero lo crea el gobierno. ¿Por qué no? Es cierto, pero solo hasta cierto punto. Estos metales y papeles que generalmente asociamos al dinero son, en realidad, creados por una agencia ligada al gobierno federal llamada la Casa de la Moneda. Pero la mayor parte del dinero no es creado por ella, sino que lo crean, en grandes cantidades cada día, corporaciones privadas conocidas como bancos. Muchos creen que el dinero que prestan los bancos es el que han dejado en depósito sus clientes. Esto es lo que se cree, pero no es la verdad. En realidad, los bancos crean el dinero que prestan no de sus ganancias ni de los depósitos, sino directamente de la promesa de los prestatarios de devolverlo. La obligación del prestatario en un papel de préstamo incluye que debe pagar lo prestado más un interés. De lo contrario, pedirá la casa, el coche o lo que sea. Es un gran compromiso por parte del prestatario. ¿Cuál es el compromiso por su parte del banco? El banco sólo inventa dinero que no posee y lo escribe en la cuenta del prestatario. Suena raro, pero así es. Para demostrar cómo este milagro de la banca moderna llegó a existir, atiende a esta sencilla historia. Es el cuento de los goldsmiths. Hace un tiempo, casi cualquier cosa se utilizaba como dinero. Tan sólo tenía que ser portable y suficiente gente tenía que tener fe en que después se podría intercambiar por cosas que todo el mundo valorara, como comida, ropa, ollas, conchas, piedras preciosas, semillas de coco, bonitas piedras e incluso plumas. Todas ellas fueron utilizadas como dinero. El oro y la plata eran atractivas, ligeras y fáciles de llevar. Así que algunas culturas se especializaron en trabajar estos materiales. Los trabajadores del oro, los goldsmiths, recuerda este nombre, lo pudieron convertir fácilmente en monedas, estandarizando las unidades de oro en función de su peso y de la pureza, hasta certificarlas. Para proteger su oro, los goldsmiths necesitaban una caja fuerte y pronto sus vecinos llegaron a su casa para pedirles que les alquilaran un espacio donde guardar su dinero y sus joyas. Al poco, los goldsmiths acabaron alquilando cada estantería de su caja fuerte y cada pequeña cantidad de dinero depositada se convirtió en dinero en sus manos. El tiempo pasó y los goldsmiths hicieron una inteligente observación. Los depositantes raramente volvían a recuperar físicamente su oro y nunca todos a la vez. Esto se debía a que usaban los cheques de los goldsmiths para comprar en el mercado como si fuera el propio oro. Este dinero de papel era mucho más eficaz que las pesadas monedas y la cantidad podía ser simplemente escrita en lugar de la laboriosa una por una de las monedas para cada transacción. Mientras tanto, los goldsmiths crearon otro negocio. Prestaban su oro introduciendo un interés. Al tiempo que su papel moneda empezaba a ser aceptado, los prestatarios comenzaron a pedir sus préstamos en forma de estos cheques en lugar del metal. Su industria se expandió mientras más y más gente les pedía guardar su oro, lo que dio a los goldsmiths una idea todavía mejor. Sabía que muy pocos de sus depositantes sacaban su oro alguna vez, así que los goldsmiths pensaron que también podrían escribir más cheques ahora en función de los cheques del oro que habían dejado los depositantes en su cámara, además del oro de los depositantes que guardaban propiamente. Así, con tal de que devolviese el oro a los depositantes que lo desearan recuperar, nadie se daría cuenta del truco. Lo que no se sabe, no se siente. Y los goldsmiths, ahora más banqueros que artesanos, hicieron un mayor negocio del que podrían haber hecho prestando únicamente su propio dinero. Durante años se hicieron un beneficio secreto fabuloso con los intereses de los depósitos de todos sus vecinos. Pero ahora que se había hecho una prominente figura en el pueblo, se levantaron sospechas de que estaba gastando el dinero de sus depositantes y amenazaron con sacar todo su oro si goldsmiths no explicaba su repentina riqueza. Al contrario de lo que se podría pensar, esto no afectó a su fortuna. A pesar de la duplicidad patente de su truco, su idea funcionó porque los depositantes no perdieron nada de su oro. Estaba seguro en la cámara de goldsmiths. En vez de sacar su oro, los depositantes acordaron que goldsmiths, ahora convertido en su banquero, debía compartir la fortuna que habían contribuido a crear otorgándoles un interés por su oro. Esto fue el comienzo de la banca. El banquero pagaba un pequeño interés por el depósito del dinero de otra gente que después prestaba a un interés mayor. La diferencia cubría los costes de operación del banquero y su beneficio. La lógica del sistema parecía sencilla y cubría la necesidad de las personas de crédito. Pero esta no es la manera en la que trabaja la banca hoy en día. El banquero goldsmiths no estaba del todo contento con lo que ganaba después de descontar el interés que pagaba a los depositantes y la demanda de crédito crecía con fuerza mientras los europeos se expandían por América. Sus préstamos estaban limitados por la cantidad de oro que permanecía en su caja. Ahí es cuando tuvo una idea todavía mejor. Como nadie sino él sabía cuánto oro había en la caja, podía hacer cheques sobre dinero que ni siquiera existía. Como los prestatarios no iban a retirar su oro con sus cheques al mismo tiempo, ¿cómo iba alguien a darse cuenta de este truco? Esta nueva cara del negocio funcionó muy bien y el banquero se hizo inmensamente rico con los intereses de un oro que ni siquiera existía. La idea de que el banquero creaba dinero de la nada era demasiado extraordinaria para creerla. Por lo tanto, el fraude no fue descubierto por la gente durante mucho tiempo. El poder de crear dinero hizo que el banquero se sintiese prepotente, como podrás imaginar. Pero con el tiempo, la cantidad de los préstamos del banquero y su escandalosa riqueza hizo que una vez más se levantara sospechas. Algunos clientes empezaron a reclamar su oro en lugar de la representación en papel. Los rumores se propagaron y todos los demás depositantes acudieron reclamando su oro. El juego se acabó. La marea de propietarios de cheques intentando recuperar su oro creó largas colas y el banquero no tenía oro y plata suficiente para devolver a sus legítimos propietarios. Esto se llama el pánico de los ahorradores y es lo que todo banquero teme que suceda. Este fenómeno puede suceder en un determinado banco, pero afecta a la confianza del público en todos los demás banqueros. Todo hubiera sido mucho más fácil si, antes que nada, se hubiera prohibido la creación del dinero desde la nada. Pero las grandes cantidades de crédito eran esenciales para la expansión de los países europeos. Así que, en lugar de prohibir esta práctica, fue legalizada y regulada. Así que los banqueros acordaron poner límites a la cantidad de dinero fraccionado que pudieran hacer. El límite sería mucho mayor que el verdadero valor del oro y plata depositados. Lo normal era 9 dólares artificiales por un dólar en oro, es decir, real. Estas disposiciones fueron controladas mediante inspecciones por sorpresa. También se acordó que, en caso de un crack financiero, los bancos centrales apoyarían a los locales con inyecciones de dinero en oro. Solo si cracks en diferentes bancos al mismo tiempo se produjeran y la burbuja de créditos del banco central explotara, el sistema podría hacerse añicos y destruirse. A lo largo de los años, el dinero fraccionado y su sistema integrado por un banco central regulador se ha convertido en el sistema bancario dirigente del mundo. Al mismo tiempo, el sistema fraccional del oro apoyando al dinero como deuda ha desaparecido. La naturaleza básica del dinero ha cambiado. En el pasado, el billete de dólar era un recibo que te permitía cambiarlo por una cantidad de oro o plata determinadas. Ahora, un billete o dólar digital solo puede ser cambiado por otro billete o dólar digital. En el pasado, el crédito creado por los bancos privados solo existía en la forma de billetes de banco que la gente podía rehusar, como ahora se pueden rehusar otros cheques privados. En el presente, el crédito creado por bancos privados está legalmente aprobado que se convierta por dinero de flujo legal, es decir, los dólares, euros o libras que usualmente creemos que es dinero. El dinero de confianza, es decir, el fiat money, es dinero creado por decreto del gobierno y la ley afirma que el público debe aceptar este dinero para todo tipo de deudas o si no, los tribunales no considerarán la obligación de pagar esa deuda. Así que ahora la cuestión es, si tanto los bancos como los gobiernos pueden crear dinero, entonces, ¿cuánto dinero existe? La cantidad total de dinero en existencia estaba limitada por la cantidad y cualidad física de esa cosa usada como dinero. Por ejemplo, para crear dinero en oro o en plata, se debía extraer una cierta cantidad de estos metales de las minas. En el presente, el dinero es literalmente creado como deuda. Se crea nuevo dinero cada vez que una persona toma un préstamo de un banco. Como resultado, el montante total del dinero que puede ser creado solo tiene un límite, el nivel total de la deuda. Los gobiernos ponen una disposición adicional para limitar la creación de dinero, imponiendo reglas conocidas como requerimientos fraccionales de la reserva. Son arbitrarias en su misma esencia. Estos requerimientos varían de un país a otro y de un tiempo a otro. En el pasado, se obligaba a los bancos a tener al menos un dólar en oro por cada diez dólares creados. Hoy en día, la proporción ya no tiene relación con el dinero actualmente en depósito, sino con el dinero creado, a su vez, de la deuda creada sobre el dinero en depósito en el banco. Actualmente, las reservas de un banco consisten de dos cosas. La cantidad del dinero del Estado, o equivalente, más la cantidad existente de dinero deuda que el banco tiene en depósito. Para ilustrar esto de una manera simple, imaginemos que ha abierto un banco nuevo y todavía no tiene depósitos. Los inversores en este banco han hecho un depósito de 1.111 dólares con 12 céntimos. Este es el dinero existente del banco central, que llamaremos principal. La proporción de dinero en reserva es de 9 a 1. Paso 1. Las puertas se abren y el banco da la bienvenida a su primer cliente. Necesita 10.000 dólares para comprar un coche. Con la proporción de 9 a 1, el nuevo banco necesita que el banco central le permita crear nueve veces esa cantidad, o 10.000 dólares, desde la base de la deuda contraída por la solicitud de préstamo del cliente. Esos 10.000 dólares no se sacan de ningún lado. Es nuevo dinero simplemente tecleado en un ordenador como crédito del banco en la cuenta del cliente. El cliente tiene que firmar ese crédito para conseguir el dinero para comprarse el coche. Paso 2. El vendedor, entonces, deposita estos 10.000 nuevos dólares creados en el banco. Al contrario que el dinero creado por el gobierno, depositado en el banco central, este nuevo dinero creado por el crédito no puede ser multiplicado por la proporción de la reserva. En lugar de ello, es dividido por el ratio de la reserva, en una proporción de 9 a 1. Un nuevo préstamo de 9.000 dólares puede ser creado sobre la base del depósito de 10.000 dólares. Si esos 9.000 dólares son depositados por una tercera persona, en el mismo banco que lo creó en uno diferente, se convierte en una base legal para un tercer asunto de crédito bancario, esta vez por la cantidad de 8.100 dólares. Al igual que con las muñecas rusas, cada nivel contiene un pequeño dólar dentro de otro pequeño dólar. Cada depósito contiene el potencial para otro pequeño crédito en una infinita serie de creciente. Si el dinero del préstamo creado no es depositado en el banco, el proceso se detiene. Esta es la parte impredecible del mecanismo de creación de dinero basado en la deuda. Pero lo más probable es que el nuevo dinero creado en cada paso será depositado en el banco y el proceso de la proporción de reserva de dinero se repetirá una y otra vez hasta que los 100.000 dólares de nuevo dinero se hayan creado dentro del sistema bancario. Todo este nuevo dinero se habrá creado enteramente desde la deuda y el proceso entero habrá sido autorizado legalmente por el depósito inicial de 1.111,12 dólares que todavía permanecerán en el banco central. Lo que resulta más ingenioso de este sistema es que los libros de contabilidad de cada banco en la cadena deben mostrar que tiene un 10% más de depósitos que de préstamos. Esto da a los bancos el incentivo de adquirir depósitos para poder hacer préstamos, apoyando la impresión común pero falsa de que los préstamos proceden de los depósitos. A menos que los sucesivos préstamos estén depositados en el mismo banco, no se podrá decir que algún banco en particular haya pasado su límite inicial de 9 a 1 creando deuda de la nada. De cualquier manera, el sistema bancario es un círculo cerrado. El crédito bancario que crea un banco se convierte en el depósito en otro y viceversa. En un hipotético mundo de perfectos intercambios, el efecto último sería exactamente el mismo que si todo el proceso tuviera lugar en un solo banco. Esto es, el depósito en reserva inicial de 1.111,12 dólares permite recolectar intereses por valor de más de 100.000 dólares que el banco nunca ha tenido. Si esto te resulta extraño, atiende esto. En tiempos recientes, como resultado de la presión de los lobbies bancarios, los requerimientos para hacer un depósito de reserva en el banco central prácticamente han desaparecido en la mayoría de los países. Y las proporciones de reserva pueden ser más altas que 9 a 1. Para algunas cuentas, 20 a 1 y para otras, 30 a 1 son comunes. E incluso más recientemente, usando tarifas para los préstamos y así aumentar los ratios de requerimiento de reservas de los clientes, los bancos ahora han encontrado una manera de eludir las limitaciones de los requerimientos de la reserva fraccionaria por completo. Así que cuando las reglas son complejas, el sentido común real es bastante simple. Los bancos pueden crear tanto dinero como nosotros podemos pedir prestado. A pesar del interminable proceso de creación de dinero que hemos visto, tan solo alrededor de un 5% es el tipo de dinero creado por la casa de la moneda de entre todo el dinero que hay en circulación. Más del 95% de todo el dinero en el mercado hoy ha sido creado por alguien firmando una solicitud de endeudamiento con un banco. Y lo que es más, este dinero bancario de crédito es creado y destruido en grandes cantidades cada día, según se conceden nuevos préstamos y los viejos son pagados. Los bancos solo pueden ejecutar este sistema del dinero con la participación activa del gobierno. Primero, porque los gobiernos emiten leyes de divisas para hacer legal la moneda de confianza nacional, el fiat money. Segundo, porque los gobiernos permiten créditos privados para que sean pagados en esta moneda de curso legal. Y tercero, porque los tribunales estatales dan vigor a las deudas. Por último, los gobiernos aprueban regulaciones para proteger el funcionamiento del sistema monetario y su credibilidad ante el público sin hacer nada para contar a la ciudadanía de dónde procede el dinero. La verdad desnuda es que cuando firmamos la solicitud de una hipoteca o de un préstamo nuestra firma promete un pago avalado por los bienes que daremos si no consigamos pagarlo. Y estas son las únicas cosas de verdadero valor envueltas en la transacción. Cualquiera que crea que cumpliremos con la obligación la puede considerar como un bien o valor intercambiable o vendible. Es una deuda y por lo tanto una forma de dinero. Es el dinero que el prestatario intercambia por lo que el banquero llama préstamo. Así que un préstamo en el mundo real quiere decir que el prestamista debe tener algo que prestar. Si tú necesitas un martillo, prestarte la promesa de un martillo que no existe no te va a servir para nada. Pero en el artificial mundo del dinero un banco promete prestar un dinero que no tiene y se le permite que sea aceptado como dinero. Y nosotros lo aceptamos así. Una vez que el prestatario firma la solicitud de préstamo, el banco lo consigna como una transacción en su ordenador con unas cuantas claves, escribiendo una deuda del prestatario con el banco. Desde el punto de vista del cliente, se convierte en un préstamo de dinero en su cuenta, porque el gobierno permite que esta deuda del banco con el cliente se convierta en dinero gubernamental de confianza, el FIAT MONEY, que todo el mundo tiene que aceptar como dinero. Otra vez, la verdad básica es muy sencilla. Sin el documento que el prestatario firma, el banquero no tendría nada que prestar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo todas las instituciones, el gobierno, las corporaciones, los pequeños negocios, las familias, pueden estar todos en deuda al mismo tiempo y por esas cantidades tan astronómicas? ¿Alguna vez te has preguntado cómo puede haber tanto dinero al mismo tiempo para prestar? Bien, ahora ya lo sabes. No lo hay. Los bancos no prestan dinero, simplemente lo crean de las deudas y esa deuda es potencialmente ilimitada, tanto como la emisión de moneda. Y la situación opuesta también es verdadera. ¿No es asombroso que a pesar de la increíble riqueza de recursos, de innovaciones y productividad que nos rodean, casi todos, desde los gobiernos hasta las compañías y los individuos, estén en graves deudas con los banqueros? Si la gente se parara a pensar cómo esto puede suceder, ¿cómo puede ser que la gente que produce la verdadera riqueza en el mundo estén en deuda con aquellos que únicamente prestan el dinero que representa la riqueza? Todavía más alucinante es que una vez que te das cuenta de que el dinero en realidad es deuda, nos damos cuenta de que si no hubiera deuda, no habría dinero. Si esto es nuevo para ti, no eres el único. Mucha gente piensa que si todas las deudas se pagaran, el estado de la economía mejoraría. Es cierto a un nivel individual. Como tenemos más dinero para gastar cuando dejamos de pagar una deuda, pensamos que si todo el mundo pagara sus deudas, habría más dinero para gastar. Pero la verdad es justamente la contraria. No habría dinero de ningún tipo. Así es, somos totalmente dependientes de renovar continuamente el nivel de crédito bancario para que haya dinero en existencia. Sin préstamos no hay dinero, que fue justamente lo que pasó durante la Gran Depresión en Estados Unidos. El suministro de dinero se cortó drásticamente, al tiempo que los suministros de préstamos se cortaban. La Gran Depresión Pero eso no es todo. Los bancos sólo crean la cantidad del dinero principal. No crean el dinero con el que pagar los intereses. ¿De dónde se supone que viene todo este dinero? El único lugar del cual los prestatarios pueden obtener el dinero para pagar los intereses es del total del dinero que hay en circulación. Pero resulta que casi todo ese dinero general ha sido creado de la misma manera. Es decir, como crédito bancario que tiene que ser pagado con más dinero de aquel con el que fue creado. Así que por todas partes hay prestatarios en la misma situación, intentando obtener el dinero para pagar tanto el dinero principal como el interés. Desde un fondo original, la piscina, que sólo tiene dinero principal, es claramente imposible para cada uno pagar el dinero principal más los intereses, porque el dinero del interés no existe. Esto se puede expresar con una simple ecuación matemática. El gran problema aquí es que en caso de préstamos de largo plazo como hipotecas y deuda pública, el interés total excede mucho al dinero principal. Así que, a menos que un montón de nuevo dinero sea creado para pagar los intereses, es decir, un gran número de nuevas hipotecas, no podrá funcionar la economía. Para mantener una sociedad que funcione, la proporción de cancelaciones de deudas tiene que ser baja. Así que para conseguir esto, más y más dinero deuda tiene que ser creado, para satisfacer la demanda de dinero con el fin de servir el interés de la deuda previa. Pero por supuesto, esto hace que el nivel de la deuda sea todavía mayor y que más intereses tengan que ser pagados, resultando en una escalable e imparable espiral de endeudamiento. Tan solo el lapso de tiempo entre el dinero creado procedente de los nuevos préstamos y su devolución evita la bancarrota del sistema entero. De cualquier manera, el increíble monstruo del crédito que se hace más y más grande necesita que se cree más y más dinero de deuda para alimentar el sistema y cada vez se hace más urgente. ¿Por qué los intereses son tan bajos? ¿Pueden los intereses bajar más? ¿Por qué nos ofrecen insistentemente tarjetas de crédito en el correo? ¿Por qué el gobierno americano gasta más rápido que nunca? ¿Es posible que el sistema colapse por completo y con él el sistema monetario? Las personas racionales deben preguntarse, ¿se puede sostener esto indefinidamente? ¿No es inevitable colapso? El dinero facilita la producción y el intercambio de bienes. Cuando el suministro de dinero se incrementa, el dinero se convierte progresivamente en menos valioso, a menos que el volumen de intercambios y de suministro de dinero crezcan en la misma proporción. Hasta que nos damos cuenta de esto, cuando escuchamos que la economía crece a un 3% por año, creemos que lo hace en una constante regular, pero no es así. El 3% de este año representa un 3% más de intercambio de bienes y servicios que hace un año, porque es un 3% del nuevo total. En vez de una línea recta como imaginamos sobre las palabras, es una curva exponencial que es cada vez más inclinada. El problema, por supuesto, es que el crecimiento perpetuo de la economía real requiere un perpetuo y escalable uso de los recursos naturales. Más y más cosas tienen que ir desde los recursos naturales hasta los basureros cada año para evitar que el sistema colapse. ¿Qué podemos hacer ante esta terrorífica situación? Una cosa, necesitamos un nuevo concepto del dinero. Es tiempo de que más gente se pregunte a sí misma y a sus gobiernos cuatro preguntas muy simples. A lo largo del mundo, los gobiernos piden prestado dinero con interés a los bancos privados. La deuda del gobierno es un componente principal dentro de la deuda total. El pago de esos intereses hace que el gobierno tenga que cargar a los ciudadanos con más impuestos. Ahora que sabemos que los bancos simplemente crean el dinero que prestan, que los gobiernos les han dado el permiso para hacerlo, la primera pregunta es ¿por qué los gobiernos eligen pedir prestado a los bancos privados con interés cuando los propios gobiernos podían crear el dinero que necesitan sin ningún interés ellos mismos? La segunda gran cuestión es ¿por qué se crea dinero como deuda? ¿Por qué no se crea dinero que circule permanentemente y que no tenga que ser represtado con intereses para existir? La tercera ¿cómo puede un sistema monetario funcionar solamente con un crecimiento perpetuo y acelerado y poderse considerar una economía sostenible? ¿No es lógico que el crecimiento perpetuo y acelerado y la sostenibilidad sean incompatibles? Y finalmente ¿qué es lo que hace que nuestro sistema económico sea tan dependiente del crecimiento perpetuo? ¿Qué es lo que necesitamos crear para que nuestra economía sea sostenible? Hubo un tiempo en el que cargar con interés al préstamo se llamaba usura y era susceptible de severas penas incluida la muerte. Todas las grandes religiones prohibían la usura. La mayoría de los argumentos contra la práctica de la usura eran morales. Se entendía que la única función legítima del dinero era la de ser un medio de intercambio de bienes y servicios. Cualquier manera de ganar dinero procedente del dinero se consideraba labor de un parásito o de un ladrón. Sin embargo, al tiempo que aumentaban las necesidades de crédito en el comercio, el argumento moral cedió paso al razonamiento de que prestar representa riesgo y pérdida de oportunidad para quien presta y por lo tanto cobrar por este coste era justo. Hoy en día estas ideas parecen triviales. Actualmente la idea de ganar dinero del dinero se considera la mejor ocupación que hay. ¿Para qué trabajar si tu dinero puede trabajar por ti? Sin embargo, para tener un futuro sostenible, queda claro que el cobro de interés es un problema moral y práctico al mismo tiempo. Imagínate una sociedad y una economía capaces de perdurar siglos porque en lugar de acaparar sus reservas capitales de energía, se auto-restringiera según sus ingresos actuales. Ya no cosecharía más madera que crezca en el mismo periodo. Toda la energía sería renovable, solar, eólica, gravitatoria, magnética y las demás que se descubran. La sociedad se sostendría dentro de los límites de sus recursos ya que reutilizaría o reciclaría todo y la población se mantendría. Tal sociedad no podría existir si estuviera dependiente de un sistema monetario que a su vez depende del crecimiento acelerado perpetuo. Tal economía sostenible necesitaría un sistema monetario también capaz de sostenerse sin crecimiento. Digamos que todo el dinero en circulación se representa por este círculo. Además, imaginemos que los prestadores de dinero también tienen dinero verdadero para prestar. Pero si algunas personas dentro del sistema empiezan a prestar dinero cobrando interés por ello, entonces su parte del suministro total del dinero aumentaría. Y si siguen prestando todo el dinero que se devuelva, cobrando siempre interés por ello, ¿cuál sería el inevitable resultado? Ya sea oro, dinero, confianza o de deuda, no importa. Los prestadores de dinero acabarían con todo el dinero. Y después todos pasaríamos a estar en quiebra y ellos acabarían con toda la propiedad real. Solo si los beneficios de prestar dinero con interés fueran equitativamente distribuidos entre la población, se podría resolver este problema. Fuertes impuestos sobre los beneficios de los bancos podrían posibilitar este equilibrio, pero entonces no habría incentivo para los bancos. Si fuéramos capaces de liberarnos de la situación actual, podríamos imaginar la banca como un servicio social sin ánimo de lucro, diseminando sus beneficios a la sociedad como un dividendo universal de los ciudadanos, prestando sin cobrar interés alguno. Si es la naturaleza fundamental del sistema, ¿qué es la naturaleza fundamental del sistema lo que causa los problemas? Correcciones al propio sistema jamás resolverán los problemas. El sistema en sí debe ser reemplazado. Muchos críticos del sistema monetario hacen llamamientos a la vuelta al estándar del oro, insistiendo que el oro tiene una larga historia de confianza, pero ignoran las muchas trampas que se puede hacer con el oro. Limar las monedas, alterar el metal, monopolizar el mercado, todas prácticas habituales en la antigua Roma que contribuyeron a su caída. Algunos defienden la plata por ser más abundante que el oro y así más difícil de monopolizar. Muchos dudan de la idea de volver al uso de los metales precios en absoluto. Nadie quiere volver a llevar bultos de monedas para ir de compras. Es cierto que el dinero de papel, el plástico, el digital o, más probablemente, dinero de identidad biométrica, tendría el mismo potencial de crear dinero de crédito sin límite, igual que tenemos ahora. Yendo más allá, si el oro fuera nuevamente la única base legal para el dinero, los que no tengamos oro nos quedaríamos sin dinero. Otros críticos del sistema monetario insisten en que la codicia y la deshonestidad son los principales problemas, y que puede haber un sistema más equitativo que volver al estándar de plata o de oro. Muchos grandes pensadores han sugerido maneras alternativas para crear dinero. Muchos sistemas de intercambio crean dinero como deuda, de la misma manera que hacen los bancos. Pero se hace transparentemente y sin cobro de interés. Por ejemplo, un sistema de trueque expresa la deuda como horas de trabajo, considerando el valor de todo trabajo igual y a la par con el dólar, y así permite que la hora de trabajo sea igualada con el precio del dólar de los bienes y servicios. Este tipo de sistema puede organizarlo cualquier persona capaz de gestionar la contabilidad. La preparación ahora de sistemas de trueque a nivel municipal sería prudente en previsión del inminente colapso del sistema actual. La reforma monetaria, al igual que la reforma electoral, es un tema muy polémico. Es una reforma que requiere una voluntad de cambio y de pensar, fuera del cubículo habitual. La reforma monetaria, igual que la reforma electoral, no vendrá fácilmente, ya que los más privilegiados por el sistema existente actualmente harán todo lo posible para mantener sus ventajas. Ahora que hemos visto que el dinero es sólo una idea, y que en realidad el dinero puede ser cualquier cosa que concebimos, os presento un único sistema monetario para tu consideración. Este modelo está basado en sistemas que funcionaron bien en el pasado, sistemas en Inglaterra y en Estados Unidos que fueron destruidos por los banqueros Goldsmith con su sistema de reserva fraccional. Para crear una economía basada en dinero libre de interés, el dinero puede ser creado y gastado por el gobierno creando infraestructuras para la economía, tales como carreteras, puentes, ferrocarriles, puertos y mercados públicos. Este dinero no sería creado como deuda, sino como valor. Este valor serían las infraestructuras que pagaron con ello. Si este nuevo dinero proporciona más comercio, requiriendo su uso, no produciría inflación alguna. En el caso de que los gastos gubernamentales sí causaran devaluación o inflación, habría dos posibilidades para resolverlo. La inflación es equivalente a un impuesto plano sobre el dinero. No importa si el valor del dinero se devalúa en un 20% o si el gobierno nos quita con impuestos un 20%. El efecto en nuestro poder adquisitivo es el mismo. De esta manera, la inflación, en lugar de impuestos, podría ser políticamente aceptable con tal de que sea debidamente empleada. El gobierno podría contrarrestar la inflación recodando impuestos y eliminando este dinero del mercado. Así, reduciría el suministro de dinero y restauraría su valor. Para controlar la deflación, la caída de precios y sueldos, el gobierno sencillamente gastaría más dinero. Con la ausencia de la creación de dinero de deuda, el gobierno tendría más control del suministro del dinero del país y el público sabría a quién echar la culpa. Los gobiernos ascenderían y caerían según su capacidad para conservar el valor del dinero. El gobierno dependería de los impuestos como ahora, pero los impuestos llegarían mucho más lejos, ya que ninguna parte de ellos se gastaría en pagar intereses a los banqueros. No podría haber ninguna deuda nacional si el gobierno sencillamente creara el dinero que necesita. Nuestro perpetuo servicio a los bancos pagando la deuda dejaría de existir. Lo que no nos han enseñado es que democracia y libertad son, de hecho, una forma ingeniosa de dictadura económica. Mientras toda nuestra sociedad dependa de un suministro de crédito bancario para sus necesidades monetarias, los banqueros serán quienes deciden quién tendrá el dinero que se necesita y quién no. Y quién no. Mientras. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El presidente Wilson ratificó el acta de la Reserva Federal, permitiendo así al cártel de banqueros internacionales controlar el dinero de Estados Unidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De hecho, descubrió que hasta los empleados bancarios ni siquiera habían contemplado alguna vez el asunto. ¿Y tú? ¿Tienes? ¿Qué es el sistema moderno de dinero como deuda? Nació hace más de 300 años cuando un decreto real otorgó al primer banco de Inglaterra el poder de emitir recibos de oro fraccionales con un modesto porcentaje de 2 a 1. Este porcentaje fue sólo el principio, el primer paso. El sistema ahora es global, crea cantidades de dinero sin límites desde la nada y tiene a casi todos los seres humanos del planeta encadenados a una cadena de deuda que nunca puede ser pagada. ¿Pudo haber ocurrido todo por accidente o es una conspiración? Evidentemente, algo muy gordo se está jugando aquí. ¿Puedo haber ocurrido todo por accidente o deuda que nunca puede ser pagada? ¿Puedo haber ocurrido todo por accidente o deuda que nunca puede ser pagada? ¿Puedo haber ocurrido todo por accidente? ¿Puedo haber ocurrido todo por accidente? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.